Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento. Mire, usted me consigue en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas y aquí en YouTube. Si se suscribe porque es totalmente gratis, le da a la campanita para que le avise cada vez que suba un video y vamos a la noticia que es entretenimiento. Ok, mire, usted sabe que en el día de hoy pues se vio el caso de Sandra Rodríguez Cotto y Cobo Santa Rosa en el tribunal. Y pues, ¿qué pasa? Nada más y nada menos que ganó Cobo Santa Rosa porque le dijeron no alugar a Sandra Rodríguez Cotto. Entonces vamos a ver el momento en el que sale Cobo Santa Rosa del tribunal mostrando la sonrisa colgate. Vamos a ver por aquí. Ahí, como lo pudieron ver, tenía la sonrisa de oreja a oreja, pero cabe mencionar que fue no alugar a lo que le dijeron a Sandra Rodríguez Cotto, que no fue presencial, fue virtualmente. Hoy, Cobo Santa Rosa no le dijo farfullera, no le dijo nada de los epítetos que acostumbraba la Comay a decirle a Sandra y la llamó la periodista Sandra Rodríguez Cotto y pues dijo periodistas de cartón, pero periodistas de cartón es algo suave a los epítetos que él le hacía a Sandra. Y eso para mí fue que la jueza lo haló por la orejita y le dijo, mire, aquí no hay no alugar, pero usted calme la lengua porque esos epítetos no son bonitos. Pudo haber sido eso porque usted sabe que los jueces a veces te dan un limazo allá adentro para que cuando estés acá afuera te portes correctamente y mire, derechito. Parece que la juez lo puso derechito. Así que, ¿qué opina sobre esto? Déjenme en los comentarios porque usted es juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.